El operativo alcolímetro no se suspende ni se suspenderá por la temporada. Ahí estarán pendientes para seguir con este programa de salvar vidas. Y como siempre existe la irresponsabilidad de los conductores ebrios al volante, y el 24 y 25 son fiestas de convivencia, los que caigan esa noche tendrán una cena especial. Al igual que los demás detenidos y el personal que esté elaborando, informó Samuel Ugalde García, secretario de Seguridad Ciudadana. Todo va a haber alcoholismo entre el 24 y el 31, es decir, se está trabajando todo normal, y esto para seguir con este operativo salvando vidas. Entonces, parte de este tipo de situaciones es encaminado a salvar vidas, a prevenir, y pues bueno, esa es la labor de nosotros. El menú para la cena navideña en Barandilla será ensalada de frutas, espagueti, lomo mechado o pierna, informó el secretario. Habrá una cena especial, generalmente lo que es el 24 de la noche, hacemos una cena especial también para los elementos que van entrando de turno, que van a trabajar todo lo que es nochebuena y lo que es navidad. Se hace un ahí pequeño, inclusive ahí, brinde y demás, desearle lo mejor y todo eso. Te adelanto, va a haber ensalada de frutas, va a haber espagueti, va a haber lomo mechado o pierna, depende de la situación. Y es prácticamente así como los elementos, también así los que están en el torito, los que pasen la noche ahí, porque no solamente son los del torito, pues también se van a recibir ahí su cena. La verdad es que también es tiempos ahí de compartir y no quisiéramos tampoco que pasar desapercibido, pero sobre todo, pues sin tener, quisiéramos no tener clientes, por así decirlo. Pero bueno, entonces ahí tenemos ahí para apoyarlo. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó The Neck Insunza.